De manera oficial comenzamos esta semana, final de la temporada. ¡Ay, Dios mío! La verdad que uno puede llegar con 100, 50, 0, puede llegar compitiendo bien, compitiendo mal. La final es la final porque se viven emociones distintas. Saber manejar los nervios, saber manejar la energía, saber manejar, por ejemplo, el marcador en contra también. Son tantas cosas que van a influir ese día en particular, China. Así es, Piero. Es verdad, todo se va a definir esta semana. Así que vamos a presentar a los últimos campeones. ¡Campeones del 2019! Lo dan todo. Saben lo que significa la camiseta. Y yo sé, estoy segura, tengo fe de que nos volveremos a llevar la copa esa oportunidad. Con ustedes, los mejores, los guerreros. Y aquí está el equipo de los guerreros, capitaleados por Patricio Perón y Vincenzo y Perú. Perú, García, La Gacena de Oro, Saís, Balao, La Negrita, Matilde de Televisión, Perú, Anacota, Paloma, Chino, Cereto y La Mascota. ¡Esto son los guerreros! ¡Ellos son mi guerreros! Chicos, les deseo la suerte a cada uno de ustedes. Saben lo que tienen que hacer. Sabemos nosotros de lo que están hechos. Y a ganar concentrados, como tiene que ser. El equipo de los guerreros, bien conformado. Es un tremendo equipo. Pero ahora es el turno de los combatientes dispuestos a llevarse este año duro, este año complicado, dispuestos a llevarse la copa de la temporada. ¡Ellos, capitaleados por el histórico Rafael Cardoso, se presentan siempre, en la mejor manera, en competencias definitivas! Ya ganamos la semifinal y en esta oportunidad no dejaremos que se escape la gran final de la temporada. ¡Con ustedes, Loco Más! ¡Dientes! Y aquí está el equipo rojilerde contra Rafael Cardoso. Karen Lejo, Panchito R, Rosario. Lucil y el Bo, Mario y el Ibarra en el guacho, Oti y el Parado y el Torito. ¡Estos son los combatientes! ¡Vamos, combatientes, vamos! Empezando la provocación Rafael Cardoso. Chicos, ha sido una temporada complicada. Ha sido una temporada difícil para ambos equipos por todo lo que hemos vivido. Pero esta semana, estos días de final, hay que vivirlo como si empezáramos de cero. Hay que darlo absolutamente todo. Siempre mirando al frente y orgulloso de lo que hacemos en la competencia. ¡Vamos, combatientes! ¡Que esta temporada es nuestra! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! Última semana de juego. Aquí definimos absolutamente todo. ¿Quién será el equipo ganador de la temporada 2020? Esta semana iniciamos los juegos. Esta semana sabremos quién será el ganador. Así es, Mr. G. Ahora le voy a pedir, por favor, a los capitanes. ¡Patrícia, por favor, un paso! ¡Avina!